Para crear el fútbol y sabiendo también que desde algunos sectores el turno de juego empezaron a buscar tanto a Céspedes como a Díaz, que fue lo que pasó. En ese aspecto muy bien García, después lo saqué por buscar un poco más ofensivo y porque un poco más rápido le iba también ahí para que ayudara a Álvaro Torres. Y después en todo lo que tiene que ver en el tema del partido en sí, un punto rescatado por cómo se dio el partido, un partido muy muy bueno. Ambos equipos bien jugados cuando se podía y con muchas oportunidades de gol. Tuvimos por ahí algunas oportunidades claras que no supimos definir. Una de César cuando sacó el arquero, una de Boris cuando estaba solo, un cabezazo de Pato Chobó, otra de Fabián Enríquez también en un piloteo de Barcos Abazar. Tuvimos oportunidades y ellos también tuvieron ahí algunas oportunidades que no supieron aprovechar, pero en general creo que un partido muy intenso, bien jugado a ratos, cuando había que meter un poquito más que fútbol también se hizo con mucha lealtad y eso también es meritorio a parte de los toques. Profesor, se sacó un buen empate cuando las cosas se veían, a lo mejor no mucha claridad, pero sí ganan a fuerza. ¿Cómo se va a manejar el partido? ¿Qué viene? ¿Cómo va a empezar a trabajar una fuente a enfrentar a Magallanes? Primero viendo la evolución de los jugadores, el desgaste que hicieron hoy es fuerte, mañana vamos a descansar el 1 por 2 al entrenamiento nuevamente, sabiendo que nosotros en condición de lograr nos tenemos que hacer fuerte en esta liguilla. Y ahí vamos a ver realmente si el punto que rescatamos hoy es importante, siempre de visita es bueno sumar, va a ser importante sumar, pero siempre y cuando después lo ratifique en la condición de local. Sabemos que tenemos un rival muy, muy difícil, Magallanes, que juega muy bien al fútbol, que por ahí no creo que nos dé los espacios que nos dio hoy día Unión Temuco y eso es lo que trataremos nosotros, de revertir esa situación y seguir creándonos las oportunidades que hemos tenido en esta línea. Profesor, lo que sí está muy claro es que vivimos subir en nivel físico de Deportes Sibiria, si lo jugó así con esta cancha pesada, donde la pelota a veces se detenía, ¿qué esperamos para una cancha buena para el tante de la pelota? A ver, yo creo que nunca el nivel físico ha estado bajo, lo que pasa es que cuando uno es protagonista de los partidos, cuando uno siempre es el que sale a buscar, obviamente, un desgaste mayor, por la movilidad que tiene que tener, no se olviden de que en la fase previa y San Antonio el fin de semana pasado, había siete jugadores en la parte defensiva, y obviamente hay que hacer un desgaste físico, que también si nosotros manejamos bien el balón, también hacemos desgastar al rival, que fue lo que pasó en San Antonio. En el segundo tiempo ellos no llegaban a la pelota porque estaban cansados, porque los desgastamos en el primer tiempo, y ahora se jugó de ida y vuelta, de ida y vuelta, una cancha que es más chica de lo normal, lo cual nos permitía regruparnos bien en algunos momentos, también a ellos, y obviamente hay un plus también anímico que es importante, sabiendo de que si perdíamos el día de hoy, Unión Temuco se nos ha arrancado a cinco puntos, entonces eso también los jugadores estaban claros, lo sintieron y entregaron un poco más de lo que estaban entregarse.